Se va a venir Yo voy en mi casa Yo quiero los milagros Porque hoy se va a venir Patamán, enseñándonos por él Estamos aquí introduciendo el nuevo éxito Alejo de aquí, asesor León El hombre de los coros La prima que era la que va a terminar la canción Y el artista Pa' todo el cliente A nivel de tax Todo lo que se está produciendo hoy Todo lo que sale de aquí Del laboratorio El que no conoce la llave Que agarre su candado Que no se lo abre El empresario Se quise la llave El primer millón y después hablamos Quiero llavir Yo le encantaría